En la ciudad de Chocope, el área de fiscalización y la subprefectura distrital realizaron en horas de la mañana un operativo inopinado en el mercado de abastos, paradita y negocios locales para inspeccionar calidad y salubridad de alimentos y especies que se venden a diario a los usuarios. Hoy día vamos a visitar, bueno ya estamos aquí en las instalaciones del mercado de Chocope, luego vamos a ir a la famosa paradita y concluimos en el Camal, estamos con las distintas áreas tanto defensa civil, comercialización, saneamiento, licencias, haciendo prevalecer el orden por encargo de nuestro alcalde y es por ello que venimos aquí a realizar este tipo de control tanto en el tema de saneamiento principalmente con el carnet sanitario, evaluando los productos, viendo que se expendan de una manera adecuada y saludable y a la vez defensa civil también en el tema de infraestructura, licencias con el tema de todo el procedimiento para una buena comercialización. Esta mañana podemos apreciar en las primeras visitas y declaraciones que tienen pues con los comerciantes, es algo recurrente la falta de carnet de sanidad. Sí, es algo recurrente pero bueno, estamos aquí para hacer prevalecer ese trabajo, tampoco queremos dejar de generar desarrollo económico en nuestro distrito. Esta es una primera visita que tenemos a estos establecimientos de manera preventiva y de sensibilización para que los productores, para que los emprendedores puedan acercarse a la municipalidad, realizar el trámite respectivo, también en el centro de salud correspondiente y de esta manera puedan brindar un servicio y un expendio de alimentos más seguro. Así es, muy buenos días, estamos ahora trabajando acá comunadamente con la municipalidad de Chocope que nos ha pedido el apoyo, estamos acá apoyándolos para sensibilizarnos sobre todo y poder decirle a los señores vendedores acá en el mercado, cumplir las normas y las órdenes que se dan. Ojalá que siempre sea así de esta forma para poder ver las problemáticas que tiene acá el mercado. Yo pienso que de todos pues no, porque al final es este, si el alcalde no viene, no viene ningún funcionario, el alcalde tiene que ordenar. ¿Tienen agua aquí en este mercado? Sí, nosotros sí tenemos todos los servicios, agua, luz, este... ¿Hay un tema de limpieza o ustedes mismos ven el tema? Nosotros estamos viendo, nosotros mismos ya con esto que nos dio la administración, como le digo, ya hace siete meses, nosotros aquí solo vemos. ¿También lo ven ustedes? Sí, todo. ¿Ustedes mismos pagan ese...? Sí. Ya era necesario que hagamos eso, porque desde el que el señor alcalde, desde su primer mes que entró, hasta ahorita todavía no tenía ninguna reunión con nosotros, y ahora vamos a tener una reunión con ellos para ver sobre la situación de la parada, cómo se va a manejar, sobre el centro de salud y todas las áreas que se necesiten para ver... Me parece muy bien, entonces, saluda el gesto o iniciativa de la autoridad de fiscalizar. Justamente, hermano, yo ya lo estaba invocando, eso siempre, la vez pasada creo que viniste tú y te dices que el alcalde no vio esto, por eso ya era necesario. Creo que han visto la noticia y recién se están poniendo las pilas, hermano. Se espera que estos operativos se redoblen por parte de las autoridades en los diferentes sectores y anexos del distrito de Chocope, para garantizar la calidad y buen servicio que se debe ofrecer a la comunidad en general. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!